El 7 de diciembre del presente año se llevó a cabo la apertura de la Casa Jalisco en el norte de California, mediante la cual se busca atender a 300.000 paisanos de Jalisco que radican en esa zona de la Unión Americana, así como fomentar el intercambio cultural, educativo, comercial, empresarial, comunitario y de respaldo legal hacia los connacionales. La apertura la hicieron por parte del gobierno de Jalisco y federaciones de los clubs jaliscienses del norte de California, y en la cual asistió el primer edil de Autlán, el licenciado Salvador Álvarez García. Además de esta nueva Casa Jalisco, ya se cuentan con dos más, localizadas en Chicago y Los Ángeles, en San José, California, en el área de la Bahía, donde residen la gran mayoría de autlenses en Estados Unidos. Los resultados logrados, en conjunto con los diferentes niveles de gobierno y los jaliscienses en Estados Unidos, es el programa 3x1, que consta de que, por cada peso que mande a su pueblo o comunidad el jalisciense que radica allá, el gobierno federal pone un peso más. De igual forma, el gobierno estatal y el municipal, esto para mejoras del entorno de donde son oriundos. Autlán de Navarro, gobierno en movimiento.